¡Adelante Cupido! 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 El mar que tiene Claudia yo no sé de qué va a ser Para el afortunado que se nos sugeren Para aquel que tenga fuerza de tormenta a padecer Ese lunacito sí sabe enloquecer Yo no sé por qué Ese lunacito nació en ese lugar Tal vez sí, no sé Nació como señuelo y para conquistar Yo no sé por qué Ese lunacito nació en ese lugar Tal vez sí, no sé Nació como señuelo y para conquistar